Música Hola amigos, bienvenidos nuevamente Entonces vamos a continuar nuestro problema En el video anterior Desarrollamos esta ecuación Que fue la ecuación para calcular la velocidad del pistón Dependiendo de las revoluciones que esté girando acá A las revoluciones que está girando aquí esta ruedita Y dependiendo Pues de la longitud del radio Y de la posición en la que queramos Incluso podemos modelar esto Que fíjese que está en función de seno y coseno Entonces nos va a dar una curva Como la que presentamos en el video Una curva de forma senosoidal Ahora vamos a sacar la aceleración Entonces recordemos Esta que está aquí en azul Es la ecuación de posición Cuando derivo la ecuación de posición respecto al tiempo Obtengo la función de velocidad Esta que está acá es la función de velocidad Ahora, si tomamos esta ecuación Mírenla, la hemos puesto acá Y la derivamos en ambos lados Respecto al tiempo En ambos lados de la igualdad Respecto al tiempo Pues recuerden que la derivada de la velocidad Aquí lo tenemos Y lo habíamos dicho La derivada de velocidad respecto al tiempo Me da la aceleración Entonces directamente aquí voy a obtener la ecuación de aceleración Derivemos Entonces como es una igualdad Derivo lo del lado izquierdo La derivada de cero con respecto al tiempo Pues es cero Me queda cero igual Ahora Aquí en la parte derecha Para derivar esto Pues son tres términos Cierto que se están sumando y restando Debo derivar cada término por aparte Entonces empiezo con el primer término Aquí tengo 2x La función 2x La función 2x que multiplica a dx de t Que es otra función Entonces debo hacer la derivada del producto Entonces recuerden que la derivada del producto es La derivada de la primera La derivada de 2x es 2 Por la segunda sin derivar La segunda función es dx de t Más la primera función Que es 2x Mire esta es mi primera función Por la derivada de la segunda función La derivada de la derivada de x respecto a t Pues es la segunda derivada Cierto Que es dx respecto a t cuadrado O sencillamente así se escribe La derivada de la derivada Segunda derivada Bueno y ahí hemos derivado ya esta primera parte Ahora nos vamos para esta segunda parte Entonces en esta segunda parte Fíjese Recuerden que r es constante R es constante Y pues la podemos Colocar aquí afuera Este 2r Cierto Y multiplicamos Por la derivada de lo demás Recuerden que esto es como si fuera Constante 2r constante Por esto que sería la función La derivada de constante Por función es La constante Por la derivada de la función Pero aquí la función Entonces tengo el producto De dos funciones De x de t Por coseno de teta Entonces debo derivar Este producto Y debo hacerlo igual Que aquí atrás Debo aplicar la regla Derivada del producto Entonces recuerden La derivada del producto Es la derivada de la primera Entonces la derivada de De x de t Pues será la derivada segunda Que la escribimos así Cierto Derivada segunda Esta es la derivada De esta derivada Por la segunda sin derivar O sea por coseno teta Más La primera sin derivar Por la derivada de la segunda La derivada de coseno Pues viene a ser Menos seno teta Y con este más de acá Entonces aquí de una vez Lo cambiamos por menos Cierto Y Como estamos derivando Respecto a t Entonces por De teta Respecto del tiempo Listo Y ahí está La derivada De este término Listo Ahora nos queda La derivada De este tercer término Pero este tercer término Fíjese Como lo vamos a tomar Vamos a tomar Dos r y x Como una función Recuerden que esto es constante ¿No? Todo esto lo voy a tomar Como una función Seno teta Es otra función Y De teta de t Es otra función O sea que es el triple producto Recordemos que la derivada Del triple producto Se soluciona De la siguiente manera Derivo la primera función Entonces la derivada Dos r x Pues será Dos r Que es la constante Cierto Dos r que es la constante La derivada de x Es uno Pero respecto a x Pero como estoy derivando Con respecto a t Entonces me toca aquí Por de x Respecto a t Entonces ahí está La derivada De la primera función De esta Por las otras dos funciones En derivar Entonces aquí me toca Por seno teta Por de teta De t Más Dejo quieta La primera función Dos r x Y Esto lo multiplico Por La derivada De la segunda función Entonces ahora Derivamos la función Del centro La derivada de seno Es coseno teta Pero recordemos Que es coseno teta Con respecto a teta Pero como no estamos Con respecto a teta Entonces debemos multiplicar Por de teta De t Porque estamos derivando Respecto al tiempo Y esto Multiplicado Cierto Esta derivada Del centro Multiplicada Por el tercer término Por la tercera Que es de teta De t Entonces repito Esta se deja quieta Se deriva esta Y esta se deja quieta Eso fue lo que hicimos Quieta La derivada Y quieta Más Ahora Las dos primeras funciones Quieticas Que son Dos r x Seno teta Cierto Estas dos primeras Las dejo quietas Y derivo esta La derivada De teta Respecto de t Pues viene a ser Derivada segunda De teta Respecto de t cuadrado Bueno Y aquí cerraríamos Este paréntesis Que abrimos acá Cierto Bueno Que realmente No es necesario Y ahí tenemos Nuestra ecuación Ya derivada Bueno Aquí hay unas cosas Especiales Que hay que mirar Primero Recuerden Que esto es Velocidad Recuerden que La segunda derivada De x Respecto a t Esto es aceleración O sea Esa es la que Necesitamos despejar Esta también Es la aceleración Esta es la velocidad Esta Es la velocidad Angular Cierto Esta Es la velocidad Lineal Esta es la velocidad Angular Listo Esto Pues Se multiplica Y me queda Esa expresión Al cuadrado O sea Velocidad angular Esto equivale A la velocidad Angular Al cuadrado Y esta Esa expresión Equivale A la aceleración Angular Que la aceleración Angular Es Que tan rápido Estoy cambiando La velocidad Angular Cuál es el Cambio en la velocidad Angular Respecto al tiempo Bueno Ahora fijémonos Para dar solución Nosotros pretendemos Hallar la aceleración La aceleración Está aquí En estos dos términos Pero fíjense Pero fíjense Que este término Acá Donde está La aceleración Está multiplicado Todo por 2R Cierto Entonces fíjense Lo que hice Aquí en el siguiente paso Sencillamente Este 2R Multiplica acá Y este 2R Multiplica acá Mírenlo acá Multiplicando Ambos términos Eso para qué Para dejarlo Libres Los dos términos Que tienen La aceleración Este y este Y entonces voy a pasar Estos dos términos Al otro lado Bueno Y ahí está Los he pasado Fíjense que Este término Acá Estaba positivo Mírenlo Pasó negativo Pero de una vez La derivada Segunda X Respecto a T cuadrado Pues de una vez La reemplacé Como aceleración Y este término Que estaba negativo Fíjense que lo pasé Primero Y pasó positivo Esta también La escribí Como aceleración ¿Para qué? Para sacar factor Como un A Y ya poder Despejar aceleración Y en el otro lado Pues lo único Que dice fue Que los términos Los exprese En función De la velocidad Angular De la aceleración Para hacer Esa ecuación Más corta Bueno Y aquí estamos Nuevamente Entonces acá Lo que hicimos Fue sacar El factor común A Que me quedó Multiplicando A esta expresión Y entonces ya Despejo Esta expresión Que está multiplicando Baja de ir A toda esta expresión Bueno Y aquí está Nuestra ecuación ¿Listo? Con esta ecuación Ya podemos calcular La aceleración Lineal del pistón En cualquier instante ¿No? Que es lo único Que necesitamos Pues previamente Haber calculado La velocidad lineal Tener el dato De la velocidad angular Que lleven En el instante Teta O sea Tener teta Y velocidad angular Y algo importante Debemos saber La aceleración angular Porque aquí quedó Involucrada La aceleración angular Lo demás Pues cuando aquí Desarrollamos La velocidad ¿Cierto? Cuando la hemos calculado Pues tuvimos Que haber calculado X ¿Listo? Y simplemente Lo que hacemos Es reemplazar Para el instante De tiempo Que querramos Y ahí ya Solucionamos El problema Bueno Por este método Los problemas Son un poquito Extensos Pero fíjense Que son viables Para el que sabe Bastante cálculo Diferencial Porque por eso Es importante La práctica De su cálculo Y hasta aquí Dejamos la solución Los espero En el próximo video